Sustos en la noche. Esta es una historia verdadera. En un pueblo de Guatemala, había una casa grande. Esta estaba en arrendamiento. En esa casa, tiempo atrás funcionaba el IGS, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ya saben, pacientes hospitalizados, consultas, niños naciendo, niños llorando, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, murieron varias personas en dichas instalaciones. La familia que decidía arrendar la casa, fue una familia que se dedicaba al negocio, al comercio de la ropa de paca. Se mudaron y almacenaron la ropa de paca en dos habitaciones. También tenían calzado americano. Las instalaciones tenían varios baños y una pila grande. Para la familia, todo era normal. Como arrendar cualquier casa. El problema surgía por las noches, según contaban. Escuchaban ruidos anormales dentro de la casa. Ellos decían que alguien prendía los lavamanos o jalaba del baño. En varias ocasiones, las luces se prendían solas. No eran problemas de instalaciones, pues todo estaba muy bien. En otras ocasiones, se escuchaban que alguien caminaba sobre el techo. Cabe mencionar que la casa era de láminas. Un día, contaba uno de los miembros de la familia, que escucharon ruidos en el techo. Tomaron linternas y alumbraron para ver quién era. Y no había absolutamente nada. Pero sí se sintió un escalofrío recorriendo sus cuerpos. En otra ocasión, escucharon a dos niños correr por los pasillos de la casa, riéndose. Ellos salieron a ver y no había nada. Como lo mencionamos anteriormente, la ropa de paca y zapatos se almacenaban en dos habitaciones. Una noche, antes de dormir, fueron a echar un vistazo, si todo andaba bien, y del techo de la casa cayeron zapatos. Tanto fue el susto que se llevó a aquella familia, que decidieron salir de esa casa. Decían que les afectó mucho, pero con la ayuda de Dios salieron adelante. En la actualidad, esa casa ya no existe como tal. La derribaron y construyeron locales nuevos para arrendarlos. Cada vez que alguien alquile una casa, hay que bendecirla. Decía esa familia, confiar en Dios y así las cosas saldrán bien. Uno nunca sabe las energías impregnadas en los lugares. Gracias. 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 Gracias.